Nos enlazamos con mi compañero Agustín Martínez, reportan el fallecimiento de un hombre. Tienes más detalles, Agustín, adelante. Débora, buenos días. Las autoridades ministeriales están investigando este hecho en el cual un hombre de 60 años de edad falleció cuando se disponía a iniciar su jornada de trabajo en un conocido restaurante ubicado en el sector centro-poniente de la ciudad de Monterrey. Es en el cruce de las avenidas Francisco I. Madero y Simón Bolívar en la colonia Mitra Centro donde se encuentra esta movilización. De acuerdo con los informes, la persona de 60 años de edad y de oficio parrillero llegaba a su centro de labores en el negocio ya mencionado cuando de repente comenzó a sentir malestares y quedó sin vida justo en el acceso del negocio. Elementos de protección civil de Monterrey acudieron al sitio al igual que paramédicos de la Cruz Roja y oficiales de la policía local. Sin embargo, a su llegada la persona ya no presentaba signos de vida. De acuerdo con la información, este hombre se desempeñaba en la parrilla y se disponía a iniciar su jornada cuando comenzó a sentirse mal. A decir de varios de sus compañeros, la persona tenía diversos malestares, diversos padecimientos de tipo cardíaco desde hacía ya tiempo. Al momento las autoridades indagan los hechos y el cuerpo en un momento dado será trasladado ya al servicio médico forense donde los peritos en la materia determinarán la causa del fallecimiento aunque de antemano se señala y se descarta cualquier tipo de violencia, cualquier golpe o lesión al cuerpo de la persona fallecida. Claro, todo indica muerte natural. Te agradecemos la información, por supuesto, Agustín Martínez. Muy buenos días. Gracias.